Chamacos, estoy muy, muy, muy feliz porque inauguramos esta segunda temporada de Historias Encotadas con un gran amigo, pero sobre todo un gran actor, cantante, todo mundo lo quiere allá en Casita, en México y el mundo. Cristian Chávez, ¿cómo estás, tía? ¿Qué onda, tío? Pues nada, aquí muy contento, ya sabes, siempre de compartir contigo. Y bueno, ahora platicar un poquito a fondo de las cosas que de pronto vamos a platicar. ¿Estás listo para tu historia encotada, tío? Estoy listo. Venga, vámonos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu reinosa Tamaulipas? El primer recuerdo que tengo yo creo que es la casa de mis abuelos maternos. Y me acuerdo que cuando íbamos en verano, hay unos ciruelos que se llaman ciruelos mísperos o vísperos, la verdad no me acuerdo. Pero tenían mis abuelos unos árboles así y entonces nos trepábamos y estábamos juntando ciruelos. Entonces me acuerdo de eso. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos más. Yo soy el de en medio, una hermana más grande y una hermana más chico. ¿Y con cuál te llevas mejor? Pues con los dos tengo muy buena relación. Digo, mi hermana ahorita vive en Los Cabos, entonces no nos vemos tan seguido. Pero bueno, ahorita mi sobrina acaba de nacer, entonces con mi hermano creo que me estoy viendo más ahorita. Pero con los dos tengo una relación muy buena. Oye, tus papás siempre fueron muy unidos, la familia, tus abuelitos. Sí, la verdad es que siempre vi en mi casa como que esta parte de una pareja, ¿qué es eso? Que yo creo que es algo que es difícil encontrar en estos tiempos. Creo que mis papás se enamoraron desde que estaban en la secundaria y respetaron ese amor y después se casaron y después formaron una familia. Y la verdad es que el amor que se tiene hasta el día de hoy es como súper impresionante. Así que sí, la verdad es que siempre he crecido en una familia unida, siempre hemos estado todos en las malas y en las malas. Entonces es parte de la vibra norteña también. ¿Hubo un momento, o sea, tú como norteño, como lo estás diciendo, hubo un momento difícil en tu infancia que recuerdes? Pues hubo muchos momentos difíciles en mi infancia, pero yo creo que uno que recuerde, pues yo creo que el sentirme diferente. Creo que la primera vez que me masturbé tenía como nueve años y no sabía qué era, ¿no? O sea, me había llegado como a tocar por una razón, no sé, tal vez biológica. Y me acuerdo que me salió como agua, ni siquiera era semen porque por la edad todavía no se creaba, ¿no? Entonces me acuerdo que me preocupé y me sentí súper culpable y bueno, ya después me di cuenta lo que era después de un tiempo y de poder preguntar a las personas correctas. Pero después de un tiempo, o sea, te digo unos tres años. Entonces, pues es un momento que fue la primera vez que yo me acerqué hacia el placer, pero al mismo tiempo era una culpabilidad rara. Esta relación que tenías con tus papás, buena, no te hizo como preguntarles, oigan, no tenías como esta confianza de preguntar. Yo sé que es una pregunta como complicada, pero hay muchos niños que de repente sí dicen, ay, ¿qué pasó? O sea, mejor te lo callaste y no pasó nada aquí. O sea, es una cosa rara, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo tengo un recuerdo todavía de que hubo una edad, mi mamá antes, como somos dos hermanos, hombres y una mujer, mi mamá de pronto era así de cuando está muy chiquitos nos metía a los tres a bañar, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo un momento en el que dijo, no, 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 tu hermana ya no. Entonces como que me quedó como un, ¿por qué no, no? O sea, ¿qué tiene de malo? Y entonces esta parte de la sexualidad que obviamente ha ido evolucionando mucho y mis papás fueron muy abiertos, pero hasta cierto tema, hasta cierto momento seguía siendo un tema tabú en, sobre todo a los nueve años, creo, ¿no? O sea, generalmente la gente que se, que llega a descubrir la masturbación es como a los once, doce años. O sea, era precoz. Era precoz, sí, era precoz el niño. Oye, desde siempre tú supiste, me gustan los niños. Sí. ¿Desde qué edad fue la primera vez que dijiste, ah, está bonito este niño? Pues mira, yo estaba en el Instituto México Primaria, quemado, si lo pueden cortar. ¿Es de los maristas? Maristas, ajá. Y es que, bueno. Entonces, pues puros hombres, estábamos en la escuela. Y yo me acuerdo que usábamos unos shortsitos los días de deporte y me acuerdo que había un güey que juega a fútbol que tenía unas nalgas deliciosas. Pero, ¿cuántos años tenías? Pues como tercero de primaria, güey. Como por esa edad de cuando me masturbé. Ajá, ocho, nueve. Y dije, es que soy distinto. O sea, sabía que me prendía algo distinto. Todavía no sabía exactamente qué, pero sí sabía que no me prendía lo mismo que a todo el mundo. ¿Nunca tuviste como un acercamiento de esa edad con un... ¿Con alguien mayor? No, 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 con algún niño, algún... Fíjate que sí, como a los diez años, el... Bueno, sí, no lo voy a acabar porque pues ya no son amigas. Bueno, no es que no sean amigas, pero con una amiga de la escuela de mi hermana, su hermano, tenía la misma edad, y un día estábamos en su casa. Me dijo, ay, ¿por qué no jugamos, este, cómo besaríamos a nuestras novias? Y yo, bueno. Y ahí yo dije, ¿qué es esto, no? Fue la primera vez que sentí un cuerpo de un hombre, digo, un niño, y nos estábamos besando. Y fue como muy... Ahí sí le dije a mi hermana, y después le dije a mi mamá, porque yo me sentía muy culpable, porque me acuerdo que mi mamá, cuando íbamos a recoger a mi hermana del Instituto Miguel Ángel, que también era de Mojas, este, mi mamá algo dijo, era como el 92, y justo era cuando los casos de VIH en México empezaban como a tener gran fuerza. Entonces me acuerdo que mi mamá estaba escuchando algo en el radio y dijo, ah, sí, es que es algo que le da a los homosexuales. Y le dice a su vecina, ¿cómo? Sí, pues a los que se besan con otros hombres. Y yo, ¿sabes? En ese momento fue así de, como que me entró, como que conecté, y dije, qué miedo, qué miedo. Me entró una culpabilidad así de, no, me voy a morir. Y de plano le tuve que decir a mi hermana, y le dije, no, es que me besé. Y me dijo mi hermana, no, o sea, no pasa nada. O sea, oh sorpresa, pero no, no pasa nada de lo que estás pensando. Y X, y mi hermana lo dejó ahí como de, ah, pues están chavitos y están experimentando. Porque mucha gente experimenta con hombres a cierta edad. Y con mujeres, con mujeres. Ah, y nunca me pasó esta cosa de que hacían, ay, a ver quién la tiene más grande, o que hacían círculos de masturbación. Eso nunca me tocó, pero mucha gente lo comenta. Este, pero bueno, pues sí. Llegaste a la secundaria y tú no eras el típico niño que andaba jugando fútbol. No. No. ¿Te odiabas los deportes? Yo odiaba los deportes, solamente me gustaba natación, clavado, o sea, deportes como individuales. No me gustaba hacer deportes en grupo. Y, pues nada, la verdad es que, pues yo siempre supe que no, que no era igual. A los demás, o sea, o por lo menos al grosso de la población, ¿no? Pero, pues fue ir descubriendo poco a poco a través de los años. ¿Tu adolescencia fue solitaria si tenías muchos amigos? Fue solitaria en el sentido de que me pasaba de pronto de que me encontraba a alguien con quien podía juntarme y sentía como, ah, ok, esta persona me cae bien. Y de pronto sí me tocó de que mi papá me decía, es que no te juntes con tal porque te van a chingar en la escuela. O no, 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 este niño es muy, no es algo que se lo reproche a mi papá porque también siento que como papás ellos siempre quieren lo mejor para ti y no quieren que te estén señalando, ¿no? Pero, pues obviamente eso de pronto me dejaba más solo porque era un, ¿cuáles son las opciones? O me junto con este güey que es gay también seguramente o no me junto con nadie, ¿no? ¿Tu papá sabía que tenías amigos gays y por eso como que te decía, este, no te juntes con ese niño? Pues mira, la verdad es que yo creo que más bien es esta onda de, pues ya sabes, en la escuela como la gente es de que siempre molestan a alguien y si eres un poco más afeminado y si eres, pues sí, no te gusta el fútbol, ¿no? O sea, habían como varias cosas que era como de vaquerobia, ¿no? ¿Y si eras muy afeminado? Pues es que era muy consentido, mis papás me habían consentido mucho, entonces sí era muy berrinchudo y sí, pues sí, sí era afeminado. Ok, ¿y eso te derivaba como bullying? Claro, 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 totalmente, o sea, siempre me hacían la broma de te gusta el arroz con popote y ese tipo de cosas que en ese momento yo no sabía qué era, ¿no? El arroz con popote. Ya después ya aprendí, pero creo que lo mejor que puedes hacer es enfrentarte a la gente, ¿no? Yo creo que la vez que me pasó en segundo de secundaria que la persona que llevaba desde primero de primaria molestándome, que me dijo, ah, entonces te gusta el arroz con popote justamente y le dije, pues sí, órale, bájate los pantalones. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Creo que de pronto cuando una persona te está, o sea, que el valiente dura hasta que el cobarde quiebe. Es completamente cierto. ¿A qué edad si dijiste, ok, ya sé qué es la homosexualidad, creo que sí soy gay? Pues yo creo que como a mis 14, 15 años. O sea, ya dijiste sí. Yo le dije a mis papás cuando tenía 17 años, después de terminar con mi primera pareja, pareja. ¿Novio? Ajá, novio. Ok. ¿Tenías 14 años cuando tuviste tu primer novio? No, 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 no. O sea, a los 16 tuve mi primer novio, a los 17 terminamos, pero a los 14 yo ya sabía que había algo distinto. O sea, ya lo tenía comprobado. Esa relación, esa primera relación, ¿cómo fue? ¿En la escuela? En la escuela, justo, pero pues fue muy loco porque él es, él era una persona más grande que yo, entonces... ¿Ya murió? No. Ah, ok. Él es. Él es. ¿Cómo se llama? No, sin nombre, es culero. O sea, no, no, no. Pero él es más grande que yo, entonces, pues, él tenía como unos 22, yo creo. O sea, tú eres menor. Sí, 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 claro. Pero pasa, este tipo de cosas pasa cuando tú estás exactamente, claro. Y, pues, obviamente era un corre-corre porque antes que yo me tenía que esconder de sus amigos y él se tenía que esconder de mis amigos y de mi familia. Y después, cuando terminamos, pues, sí me dijo, ¿sabes qué? Es que no, no podemos estar en una relación. La diferencia de edades es abismal. Y, pues, a mí me destrozó el corazón. El primer amor, ¿no? Sí, cañón, 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 cañón. Pero después lo comprendí porque sí era, era como demasiada la... No tanto que fuera la diferencia de edad de cuántos años, sino el momento, ¿no? De los 16, 17 y ya los 22. Ya es otra cosa. Ok. ¿Cortaste? ¿Te destrozó el corazón? ¿No le dijiste a nadie? ¿No tenías amigos en ese momento gays? O sea, eran tú y él. Por eso es que salí del clóset. Por eso es que decidí hablar con mis papás porque decía, ¿cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan exactamente? Porque me decía, mi papá, ¿qué te pasa? Me había ido a recoger a la casa de un amigo, que obviamente no sabía, y empecé a llorar y me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, no, nada. Y yo estaba pensando, bueno, es que, ¿cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan por qué estoy sufriendo o por qué me siento mal? Entonces, cuando llegué, le dije a mi mamá que si podía bajar y los puse en el comedor y les dije, oigan, mamá, papá, tengo que hablar con ustedes, pues soy gay. Y así fue, y pues, fue una parte de que yo necesitaba sacar y que las personas que yo amaba, pues también supieran quién era completamente, ¿no? Y pues ahí se desató todo porque, obviamente los papás, y eso fue algo que mi mamá me lo dijo, una madre sabe. Lo que pasa es que le da miedo y le da culpabilidad y le da muchos rollos, ¿no? Pero siempre lo sabe. Y el papá a veces puede no saberlo o también, pero se aparta un poco más del tema. Mi papá lo tomó de una manera muy de sorpresa porque mi papá me dijo, mientras tú sigas siendo el ser humano que yo te enseñé, tu vida sexual es tu rollo. Mi mamá sí fue la que se puso porque en ese entonces mi mamá era señora católica, así cañón. Y me dijo, no, es que te vas a ir al infierno y bla, 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 bla. Y le dije, pues es que esto es lo que soy y no lo puedo decidir. Y ya ese día me fui de la casa, digo, regresé a los 20 minutos porque mi mamá me habló histérica, pero pues fue un proceso de poco a poco. Realmente al principio yo no le podía decir a mi mamá si me gustaba a alguien o si estaba saliendo con alguien. No podía llevar amigos gays tampoco a la casa porque ya sabes, estaba una de, no, no, no me digas, ni me traigas a esta gente, ni bla, bla, bla. Y fue un proceso de ir poco a poco y cuando salió todos estos casos de pederastía, mi mamá se quedó muy enojada porque me acuerdo que justamente ella, bueno, en Coyoacán, iba a una iglesia por ahí y mi mamá se enojó mucho y le fue a decir al padre que por qué, cómo no, o sea, su hijo no iba a poder entrar al cielo y una persona que violara y que matara si se arrepentía si podía entrar al cielo, ¿no? Entonces, como que esa onda a mi mamá le pegó muchísimo y ahí se, como que hice mucha conciencia de la parte de ser distinto y de cómo, pues, la iglesia también tiene 10 mil cosas que, pues, es muy hipócrita, ¿no? Doble moral. Ah, doble moral, exactamente. Oye, tu relación con tus papás, bueno, sabemos, a partir de ahí mejoró, ¿no? Ellos fueron... Tardó como 10 años en mejorar. O sea, sí, sí tardó. Sí tardó, sí, sí tardó. Entonces, en el momento decían, yo no quiero, yo no quiero saber. Es, aquí puedes comer, aquí puedes dormir, aquí todo bien, este, pero había horarios, pero no me cuentes, si te gusta alguien, no me cuentes, no me traigas a tus amiguitos aquí, este, a qué hora. O sea, sí fue un proceso complicado. ¿Cuándo llegaste a la Ciudad de México? Yo llegué a la Ciudad de México a los tres años por el trabajo de mi papá. Ok. Y aquí tuviste, empezaste a conocer a también chavos y a salir desde el primer momento. Pues... ¿En tu escuela? No, 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 no en la escuela, este... ¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí? Pues tenía tres años. Ah, tres años. Ok, desde chamaco, ok. Entonces, toda la vida viviste aquí. O sea, lo que pasa es que íbamos cada tres meses a Reynosa y a McAllen. Pero sí, o sea, era entre los dos, la verdad es que tenía lo mejor de los dos mundos, porque crecer en provincia con los primos es padrísimo y al mismo tiempo también educarte en la ciudad y otras cosas, pues es también la onda, ¿no? Entonces, pues la verdad tenía esta parte de los dos mundos y también la frontera, entonces tenía como muchos estrenos de películas y cosas que de pronto... McAllen. Ajá, McAllen, que regresaba yo, ya sabes, con la lonchera después del verano de cosas de Batman Returns, que no todo el mundo lo tenía. A huevo. Después de que tus papás supieron, ¿no empezaste a datear? O sea, tenías que 20 años. Pues realmente yo creo que fue hasta los 19 que empecé a descubrir lo que era el mundo gay, iba a lipstick, iba a living. ¿Al Ken? Bueno, al Ken, pero ya después, o sea, cuando tenía 19, pues era el living. El living de reforma, ¿no? Ajá, ajá, el blush, había uno que se llama el blush también. ¿Ya estabas estudiando actuación? Actuación, claro, sí, no, no, antes de eso, no, yo cuando estuve en la prepa, no, 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 no. O sea, yo hasta salí con, bueno, no voy a decir tampoco, pero, este, pues ya sabes que los de la, después entré a la UP y los de la UP andaban con las niñas del Yaucal y una cosa como ahí de cosa de social. Y yo me acuerdo que andaba, imagínate, con una niña que era plana, 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 pero nalgona y piernona. Entonces, pues. ¿Pero era la pantalla? ¿Pero era la pantalla? Pues era la pantalla, sí. O sí, sí, llegaste a ser bisexual. No, 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 yo nunca, nunca, nunca tengo el... Pero ya les habías dicho a tus papás, o sea, como para qué... Sí, pero una cosa es los papás y otra cosa también es el entorno social, ¿sabes? Y en esa época, en los noventas, tenías que... Era otra onda. ¿No? Bueno, sí, sí. Entonces, sí, fue como una cosa de poquito a poquito. Empecé a salir, me acuerdo que era como todo nuevo, distinto. Y pues, el primer novio ya como formal, después de haber salido ya con mis amigos del closet, se llama Fernando. No voy a decir apellidos tampoco. ¿Te llevas con él todavía? Sí, 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 y mi mamá lo ama, güey. O sea, mi familia lo ama. Él es arquitecto y siempre fue muy, 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 muy lindo. Este... Y con él, pues, tuve una relación de dos años que fue súper, súper bonita. Cuando empecé, de hecho, clase 406. Ok. Y... Ahí eras Fercho. Ahí eras Fercho, sí. Exactamente. ¿Entras a la sociedad? ¿Quiénes eran tus compañeros de generación? Hombres. Aarón Díaz. Aarón Díaz. Aarón Díaz. Es que eso pasa mucho en el CEA, ¿eh? O sea, de que de las 12, 15 personas que se graban... Quedan dos. O sea, realmente hacen carrera a dos o tres personas. A mí, Roberto Carlos, en justo una historia enjotada, me estaba diciendo, y me contó, nos contó a todos, que les decían, es que tú no puedes jotear, estás joteando mucho, güey. O sea, había como este tema de que no podía ser femenino, porque pues así era la cultura en ese momento también. O sea, alguien que mostraba las plumas... Pues... Definitivamente. O sea, yo porque ya ahí ya lo tenía muy... ¿Controlado? Exacto. Sí lo tenía como ya muy desde la escuela. Me imagino que Roberto... O sea... Porque Roberto, ¿cuántos años? Bueno, es más chico. Es más chico, pero... Pero... Me imagino que a lo mejor a él ya andaba, o sea, un poco más relajado. Y le dijeron... A ustedes sí les decían, o sea, tienen que ver varoniles, porque el galán de telenovela es... Pues es que la verdad es que en mi generación nunca había nadie que le tuvieran que decir eso, ¿eh? Porque venían ya muy enseñados. O simplemente si... Pues creo que en mi generación no me tocó nadie así, güey. O sea, nadie que se le notara, pues. No. Pero sí había gays. Que yo sé... Es que, no sé, a muchos tendría que volver a contactar a la gente que no, para saber si sí son o no, pero no era como muy común, ¿no? ¿No te enamoraste nunca en clase 406, por ejemplo, de alguien? No, en clase andaba con mi primer novio. ¿Cuánto duraste con él? Dos años. Dos años. Se aventó toda esta etapa donde... Antes, en que no era... O sea, nadie me conocía y después cuando la gente me reconoció en clase. ¿Influyó eso para que cortaran? Sí. Sí, creo que sí influyó, sobre todo porque... Bueno, no estoy diciendo apellidos. Entonces, era difícil porque su familia, pues, él no podía hablar, obviamente, sobre su sexualidad. Entonces, yo, pues, ya al estar trabajando y ya tener como una independencia, ya después de clase, terminando clase, pues, yo ya quería vivir mi vida y quería una pareja, ¿no? Quería un novio. Y eso fue la parte del por qué terminamos. Porque yo le decía, es que yo no quiero un novio, yo quiero una pareja. Y tú no puedes ser mi pareja, solamente puedes ser mi novio. Y digo, de cualquier modo estaba muy chamaco yo, ¿no? O sea, chamaco pendejo, como ya quería adelantarme yo. Por eso me casé tan joven a los 20 años. Por eso. Después viene Rebelde, ¿no? Ya te vas a los cuernos de la luna. ¿Siempre las producciones sabían? Sí, desde un principio, o sea... Todos. ¿Nunca hubo una bronca? No, o sea, no es como que llegara y dijera, hey, oigan, soy gay. No, o sea, no, pero como que los directores me conocían, Pedro, o sea, sabían. Yo nunca andaba como tratando de tapar el ojo al macho, ¿no? Este... De hecho, me acuerdo que siempre cuando me hacían preguntas, cuando empezó clase, ya sabes, de notitas para ti y este tipo de cosas, de, ¿cómo te gusta un mujer? Y es así de... Sí como que me ponía nervioso y era así como de, oh, fuck, fuck, fuck. Pero... Pero sí, siempre todos sabían. Y en un viaje, antes de que explotara Rebelde, dentro de las primeras grabaciones, fuimos a Canadá a grabar una parte de la novela. Exacto. Y ahí, en ese viaje, ahí conocí al que fue, bueno, es ahora mi ex marido, pero lo conocí ahí, en Canadá, en Alberta. ¿Cómo se llama? En BAMF. Bueno, eso la gente lo sabe. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. B.J. Murphy. Siempre fue como él, él viajaba con ustedes, ¿no? Eja, pero eso ya fue después de que la cosa explotó y él decidió venirse a vivir a México y, pues, ya fue así de, ya ahora van a empezar las giras y yo no voy a estar en México. Y, pues, sí fue como decirle a Pedro Damián, oye, pues, mira, te presento a mi pareja y él, pues, hace el pelo y, y la verdad, es muy bueno. Bueno, es muy bueno en lo que hace. Entonces, pues, a las niñas les encantó y a mí me cambiaba los colores de pelo. Entonces, pues, viajaba con nosotros. Si no, no hubiera sido posible que la relación, este... ¿Se conocen en ese viaje y empiezan la relación luego, luego? Pues, no luego, luego, pero nos estábamos contactando y él se fue a... él vino a México después de dos meses. Ok. ¿Cuándo decides casarte a los 20 años, niño? O sea, a ver, empieza todo este, este borlote de, de matrimonio, ¿no? ¿Aquí en México? ¿Dónde fue? En Canadá. Fue en Canadá, en México. Allá, allá estaba. En México todavía no, no, no se podía, eh, no estaban permitidos. De hecho, Canadá era de los primeros, eh, lugares en los que te podías casar y no en todo Canadá, en algunas provincias. Entonces, eh, y él es, 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 es parte, bueno, de una provincia franco-canadiense. Y, pues, nos casamos allá, sobre todo porque para mí era importante ejercer un derecho que yo sabía que en mi país no lo podía hacer, ni en México ni en Estados Unidos. Me casé como americano porque tengo la doble nacionalidad. Eh, y para mí fue eso, ¿no? Ejercer un derecho de algo que yo sentía que, que me merecía, al igual que todos los seres humanos. Tal vez un poco, o no tal vez, muy chiquitos. Pero la verdad es que fue muy bonito porque realmente lo creíamos, ¿no? Era una cosa de, de creerlo y de luchar por eso. ¿Qué le dijiste a tus papás? O sea, mamá, papá, me voy a casar y que sí. Les marqué por teléfono y les dije, mamá, hoy me caso. Ah, ¿no fueron? No, pues, yo me fui, fue, hazte cuenta que lo que hicimos era, eh, una Navidad y una Navidad. Un año pasábamos Navidad en México y Año Nuevo y otro año íbamos a Canadá y pasábamos Navidad y Año Nuevo en Canadá. Entonces, en una de las, ah, pues, primero fue México y el segundo año fue, eh, Canadá y, pues, allá fue donde yo le propuse y allá nos casamos. No fue nadie. De hecho, eh, de hecho, en las fotos esas que salieron, con las que le sacaron el closet, estaba su mejor amiga, eh, pues, él, yo y la jueza. Nadie más. ¿Cómo, cómo se filtraron esas fotografías? Pues, fíjate que hasta la fecha no sé exactamente. Sabemos que puede ser a través de un perfil de Hi-Five, ¿te acuerdas cuando existía el Hi-Five? Eh, que subió su mejor amiga una foto y que la dejó ahí. Y, pues, nosotros no sabíamos lo que iba a ser rebelde internacionalmente y por ahí pasaron los años, porque yo ya llevaba tres años casado cuando salió este, este problema, ¿no? Eh, pero sí. Sí. ¿Qué problema? O sea, en ese momento, ¿no? O sea, pero ahorita sería, pues, una más. Hoy sería una más. Digo, ya, ya, ya sería hasta la nota, la venderías, o sea, básicamente, ¿no? Este, pero, pero qué tanto ha cambiado en ese momento, o sea, te dijeron, vamos a sacar esto, o lo sacaron así de sopetón. No, no, me habló Pedro Damián, el productor, y me dijo, Cristian, le están mandando, primero me dijo, ¿te casaste? Porque él sabía que él era mi pareja y bla, 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 pero no, que me había casado. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, ¿te casaste o no? Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque le están mandando televisión unas fotos de tu boda, que según esto que están tratando de sacar lana. Y yo así de, sí, pues sí. Y me dijo, pues, vente a la casa. Pues, ahí voy a su casa. Y me dijo, ¿qué hacemos? Y le dije, pues, no sé. Y me dijo, ¿a ti qué te gustaría? Y le digo, no sé, o sea, a mí me gustaría que cuando tenía 16 años hubiera podido ver a alguien que era famoso y que era exitoso y que estaba casándose y estaba ejerciendo un derecho que yo anhelaba tanto. Me hubieran, me hubiera evitado muchas noches de sufrimiento. Y me dijo, bueno, vamos a hablarle a tus compañeros. Le hablamos a los cinco. Y todos me apoyaron y decidí escribir una, una, pues, un comunicado de prensa, ¿no? Este, bastante, pues, del corazón, pero al mismo tiempo estuvo muy limitado por mis propias ideas y mis miedos. Entonces, lo hice y Pedro lo subió a la página oficial sin pedirle permiso a la empresa. Entonces, al siguiente día salió en Loret de Mola en la mañana y mi papá me dijo, ¿no? O sea, pues, prepárate, no sabemos lo que va a pasar si la gente te vaya a gritar a la... Porque era la primera vez, ¿no? Que alguien chavito así ya salía y decía, pues, esto es esto. Entonces, pues, habían muchos miedos, había mucha incertidumbre. Y, pues, sí, han, han cambiado mucho las cosas definitivamente desde que yo salí hace 14 años del closet. Eh, pero... Que fuiste, bueno, tú lo acabas de decir, la primera persona que... O sea, de ese tamaño en salir. Pero, pues, mira, para mí no era tanto el, no, yo quiero ser bandera o yo quiero... Sino que yo no quería perder al amor de mi vida en ese momento, ¿sabes? Si era la opción de, ok, podemos decir que no es cierto y lo mandamos a tu güey un rato a Canadá y bla, bla, bla. ¿O qué hacemos? Entonces, yo dije, no, yo no quiero perder el amor. O sea, yo prefiero perder mi carrera para no perder el amor. Siempre ha sido bien, bien... Del corazón. Del corazón, ¿no? Entonces, eh... Pues, la neta es que me di, me fui como el borras y así fue como lo hice. ¿Lo hubieras cambiado? ¿Hubieras hecho diferente esa parte? Pues, mira, te puedo decir que mi terapeuta me dijo, no lo hagas y no por una cosa de mocho o de carrera. Me dijo, no estás tú, tú no te has aceptado aún completamente, entonces no lo abras porque si no, entonces todo el mundo se va a poder meter y opinar y... Es algo muy personal. Obviamente no le hice caso, obviamente tenía razón en muchos sentidos y es algo que yo también le digo a la gente. Cuando me dicen, oye, ¿qué me recomiendas para salir del clóset? La verdad es que primero te tienes que aceptar tú, estar bien contigo mismo y después hablarlo con tu familia. Digo, cada quien tiene procesos distintos, ¿eh? Hay chavitos que enseguida están empoderados y saben quiénes son, entonces te saltas el proceso de ti y ya vas directamente con tu familia. O hay gente que no quiere decírselo a su familia y creo que es un proceso distinto en cada persona. Creo que nadie está forzado a salir del clóset y decírselo a su mamá, a su papá, a su abuelita, o sea, creo a todo el vecindario. Creo que es algo que se tiene que ir respetando y que se tiene que hacer en procesos porque si no, si te saltas un proceso a la vida siempre te lo reclama, ¿no? Entonces, creo que sí es importante darle tiempo al tiempo y de saber que las cosas pasan poquito a poquito. Oye, explotó. No hubo compañeros tuyos que te dijeron, híjole, güey, no empezaron a hablarte. Digo, no había redes sociales en ese momento. No había redes sociales y todo era prensa, era tele, radio. O sea, no hubo gente que te dijera, ¿cómo te mandaban los mensajes de, oye, yo también soy, estás bien, o sea? Pues mira, ya teníamos Twitter, afortunadamente ya teníamos Twitter, teníamos Facebook. Ajá. Este, habían chats que tenían algunas, bueno, tenía esmas.com, Univision, que cada uno tenía, como cada figura tenía su chat. Y ahí la gente dejaba sus mensajes, sus comentarios. Me paraban de pronto a decirme, oye, pues mira, la verdad es que yo tenía esto, o gracias a tu mamá. Una ocasión, me acuerdo que pararon a mi mamá para decirle que se sentía muy bien de que alguien más haya dicho que estaba bien tener un hijo así, ¿no? Entonces, no sé, han, ha sido, ha sido años como de muchos procesos y de ir abriendo caminos y limpiando al mismo tiempo conmigo mismo, ¿no? Porque es algo muy chistoso que ahora veo en esta época, después de haber hecho La Casa de las Flores y el personaje de Patricio, que a mucha gente, pues, lo tocó, ¿no? Ver un poco cómo, pues sigue siendo un tema fresco y que sí hemos avanzado en muchos temas, pero al mismo tiempo también seguimos, este, cojeando de muchas patas en el, en cuestión sociedad, ¿no? Y de, y del poder aceptar a la gente que tiene preferencias distintas, no solamente sexuales. Entonces, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, creo que es algo que seguimos trabajando, no solamente como, como, como comitiva LGBT, sino también como sociedad y como seres humanos, ¿no? Que creo que con esta onda de la pandemia también se vienen a, a mover muchas cosas, pero me da mucho gusto ver que ahora los personajes que hay gays en la, en la pantalla, ya, ya no solamente es la jotita peluquera o la jotita maquillista o que también es parte de, de, de nuestro colectivo, pero, pues, también está el abogado exitoso, también está el médico, ¿sabes? O sea, creo que el, de pronto llevar este tipo de, de personajes y que ya sean más protagónicos, que ya no solamente sean el amigo de o... Los aristemos, las orientinas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es, es importante y es, y es muy... Representación. Ajá, la representación es muy importante, pero creo que también, eh, la parte de la representación, hay que tener también un límite, porque ahorita creo que también hay esta onda de, no, es que, no sé, Halle Berry hace poco tuvo que rechazar un, un personaje que era sobre una trans, porque... ¿Qué opinas de todo eso? O sea, que dicen apropiación cultural, es que, ¿sabes qué? Eh, hace poquito salió, salió alguien que estaba diciendo que Gael García iba a ser un personaje y todo el mundo, este, en lo que se, ¿no? Eh, ¿qué opinas de eso? Mira, yo creo que, como actor, uno no quiere hacer siempre lo mismo, ni quiere que lo encasille, ¿no? Entonces, creo que es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque entonces los, los actores LGBT, o sea, abiertos con una sexualidad abierta, entonces nos van a encasillar a solamente podemos ser personajes LGBT, y entonces como actores, como un, digo, los personajes gays somos una gama distinta, ¿no? Pero, aún así, pues, también quieres hacer personajes que no sean, este, con tu misma atracción sexual o diferencia sexual. Pero, eh, pues sí es un tema delicado, ¿no? Porque, pues, entiendo también que muchas mujeres trans quieren representar su vida, pero una actriz trans también te puede asegurar que no siempre va a querer hacer de trans. O sea, no es su sueño siempre hacer personajes trans. Claro. Entonces, es hacer poco una mujer. Ajá, es hacer personajes, ¿no? A lo que puedas. Oye, la parte de salud mental siempre la has, eh, tú fomentado mucho, desde, desde el momento en el que estuviste en el grupo, eh, tú decías, ¿no? Y creo que todos, todos decían, sí, sí tenemos pedo, somos personas normales que también nos cansa todo esto. Eh, ¿en qué momento tú decides pedir ayuda? ¿Después de, 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 del divorcio? No, no, mucho antes. Yo empecé a sentir, ahora sí que nos regresaremos, empecé a sentir ataques de ansiedad cuando tenía como unos 14 años, cuando mi tía falleció, eh, y eso me pegó a mí muy fuerte, como fue la primera vez que me enfrenté como a la muerte de alguien cercano. Entonces, me hizo como, me, en las madrugadas me levantaba y decía, es que me voy a morir, es que se va a morir mi mamá, es que se va a morir. Y ahí empezaron como los ataques de ansiedad, pero me daban como de vez en cuando. Y a los 18 años fue cuando me, me dio uno así fuertísimo y yo de plano le dije, mamá, llevanme al hospital, llevanme al hospital, me, me, me voy a morir. Me llevaron al hospital y me dijeron, no, esto es un ataque de pánico. Me llevaron con un psiquiatra y ahí tuve mi primera consulta. Yo le dije, es que me estoy volviendo loco. Y él ya me enseñó un libro y me dijo, no, mira, estos son las, las, los trastornos de ansiedad. Y me explicó y, y pues así fue como comenzó. Pero yo te puedo decir que a los 19 años yo me empecé a tratar. Y hasta la fecha que tengo 37 cumplidos, recién cumplidos, me sigo tratando. Y creo que es algo súper importante porque creo que la salud mental, si no tienes salud mental, no tienes salud, punto. Y si no tienes salud, no tienes nada. Entonces creo que es algo de la canasta básica que la gente tiene que invertir. La terapia es algo que la gente se tiene que dar. Y creo que además ahorita con toda esta cosa del COVID es importante, ¿no? Oye, la parte de, del amor, ¿no? Ha sido complicada porque el hecho de ser gay en este país, ¿no? Bueno, y en el mundo, ¿no? Tus parejas siempre, en el momento en el que, en el que se hace público, la gente muchas veces piensa que por el hecho de ser figuras públicas tienen tu chance de meterse. Tú has sido realmente, aunque sabemos que has tenido parejas, pues también has sido muy, ¿no? Muy, muy, no, no, no tan público. Se han hecho públicos escándalos, pero tú has aprendido mucho de esto. ¿Qué te han dejado o qué buscas después de esas experiencias exactamente? Pues mira, la verdad es que también uno aprende que sigue siendo ser humano y que uno dice, bueno, ¿cuándo voy a aprender esto? ¿Y cuándo voy a pasar al siguiente nivel? Y pues hay cosas que uno o no quiere aprender o pues de pronto se te disfrazan de otra cosa y vas, ¿no? Yo de pronto creo que mi gran problema ha sido que la bendición de tener a mis padres, o sea, y de ver la relación tan hermosa que tienen y que mi papá cuida a mi mamá. ¿Tú quieres eso? Ajá, entonces creo que es esta parte de la heteronormalidad de el hombre es el que lleva las riendas de la casa y la mujer, ¿sabes? Yo no digo que sea lo que esté correcto, pero es algo con lo que crecí. Entonces yo sí crecí anhelando una familia como mis padres. ¿Quieres tener hijos? No, 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 la verdad es que yo sobrina, mi sobrina, sobrino, soy tío, amo a mis sobrinos, pero no, definitivamente hijos no es algo que he sentido, pero sí quería yo tener esta parte de... Pues yo también quería como una esposa en mi casa, ¿no? O sea, hasta hace poco entendí esta idea, pero sí quería como tener pues lo que yo veía que mi papá tenía, ¿no? Y que funcionaba y que ha funcionado durante tantos años. Entonces creo que ahí era donde empezaba a volverse tóxica mi anhelación de la relación. ¿De las dos partes? Creo que también, porque pues sí, ¿no? O sea, no puedes entrar en un juego así si las dos partes no están buscando a lo mejor algo que no sea muy... ¿Cómo te puedo decir? Saludable. En el sentido de que las dos personas sean mundos distintos, ¿no? Creo que yo con mis parejas lo que siempre ha fallado es que nos se juntan en el hambre con las ganas de comer y nos volvemos un solo universo. Entonces eso de pronto explota muy feo. ¿Qué harías a partir de ahora con las experiencias que has tenido? O sea, ¿qué buscas en un güey, en un hombre? O sea, ahorita ya después de tener varios tropiezos sentimentales, ¿cómo te gustaría que fuera la persona que sigue? Porque yo te voy a decir algo. Siempre llega alguien mejor. Siempre llega alguien mejor, pero ¿sabes qué? Ahorita yo creo que... Ahorita no tengo... O sea, estoy... Como que no estoy pensando en una relación. Creo que definitivamente lo que me di cuenta, sobre todo terminando esta última relación, fue te tienes que amar. O sea, es algo que ya tenía claro, pero no lo había tenido tan en la cara, que fue un... ¿Por qué regresó este... O sea, ¿por qué regresaron este tipo de problemas? Y ahí fue donde entendí es que me tengo que amar. Y ahí fue donde vino la parte del amor propio. Y la verdad es que es algo que he trabajado en esta cuarentena. Y creo que también es algo que le quiero decir a la gente. O sea, no necesitan a nadie para levantarse, ni necesitan a nadie para ser mejores. Es maravilloso poder llegar a este punto en el cual puedas compartir y sobre todo a mi edad busco a alguien que sea también mi cómplice, ¿no? En ese sentido. Alguien que admire, alguien con quien me ría, con quien pueda compartir estos momentos. Pero definitivamente creo que también era importante para mí amarme, aceptarme, cuidarme, apapacharme, aprenderme a cocinar yo solito. Y a partir de ahí, no sé qué vendrá después, pero ahorita sí, definitivamente no estoy pensando como en... Y a ver quién sigue. No, porque generalmente yo tendía a hacer eso en el pasado. Como que terminaba una relación y entonces me colgaba de algo o de alguien más. Y ahorita no. Me ha costado trabajo, pero lo he sacado. Te estás volviendo a enamorar de ti mismo. Exacto. Enamorando de mí mismo, no volviendo enamorándome. Enamorándote. Oye, yo te veo muy seguido con Paco Robledo, que es justo también del equipo de Escándala. Pues te has metido los últimos años, ¿no? Dando conferencias, dando tu testimonio. Realmente de lo que fue salir del closet en un ambiente bastante hostil. Que la verdad es que yo siempre te lo he dicho. Y lo voy a volver a repetir aquí. Creo que fuiste la primera persona que yo vi y que muchos vimos salir del closet. Y gracias a ti dije, Ok, yo soy como él. Me gustan los niños y este pedo tiene que ser normal, ¿no? Has inspirado como a mucha gente. A mí, a toda la gente que te escucha en las conferencias. En la conferencia que diste justo con Paco Robledo, que leíste tu carta por primera vez, ¿no? En público así. Yo veía a la gente y la gente te ovacionó, te aplaudió. ¿No crees que ha sido de repente medio ingrata? Pues sí, puedo decir el colectivo LGBT, porque en ese momento, pues, hasta parece que lejos de ser una comunidad, somos, estamos todos desbalagados. Pero, por ejemplo, tu tema Libertad, todas esas cosas que has dado para la comunidad, muchas veces, pues, entiendo que no sé, no... Yo creo que deberíamos de tener a los grandes íconos que nos han dado voz, que nos han abierto el camino. Tú has sido una persona que ha abierto el camino, definitivamente, pero de repente nos falta. Pues mira, yo agradezco tus palabras, sabes que te quiero muchísimo. Y para mí es importante, con una persona que haya tocado mi historia, eso para mí es importante. Pues, creo que cuando te toca hacer punta de lanza, de pronto no te toca saborear las mieles de ese sentido, ¿no? Pero te toca abrir brecha para los que vienen después. Y, pues, nada, espero nada más que en un futuro, cuando yo me muera, digan, ah, mira, este cabrón. Este cabrón. Pero la verdad es que yo creo que acepto mucho la vida como pasa, como tiene que ser. Sí, definitivamente creo que... Siempre he estado involucrado en el activismo. Digo, hasta hace poco empecé a hablar más sobre mi historia. Dentro de la comunidad. Pero la verdad es que creo que es algo que, como comunidad, tenemos que buscar la comunidad, ¿no? O sea, sé que de pronto lo que nos falta al colectivo LGBT es eso, ¿no? O sea, respetarnos, apoyarnos, impulsarnos, ser un poco más unidos. Porque creo que eso es lo que nos está faltando en este momento de globalización. Creo que lo que nos está deteniendo un poco de crecer aún más es cómo nos segmentamos nosotros mismos y cómo nos cerramos puertas, ¿no? Viene una canción nueva que se acaba de estrenar y quiero que me cuentes porque la verdad es que yo la escuché y tuve la oportunidad de escucharla hace unas semanas. A mí me encantó. Entonces, muchachos, por favor, sí escúchenla. Escúchenla, está padrísima. A ver, cuenta. Habiéndote el comercial, Chabán. Pues mira, bueno, así rápido, como se acaba de estrenar toda la música de RBD que había estado fuera del catálogo, ahora ya está todo el catálogo disponible. Entonces, pues este man, que yo lo admiro muchísimo como músico, me mandó una rola que se llama Celos, de hecho, ya la pueden escuchar y la pueden escuchar en todas las plataformas digitales y ver el video y pedirlo. Y esa canción, la verdad, es que a mí me gustó muchísimo porque es completamente distinta a lo que yo había hecho antes. Es como más electrónico, chilautero. Me encantó. Espero que les guste. Así que no se pierdan Celos. Ya vayanla a comprar o véanla o escúchenla. Así que ahorita ya hay por todos lados. Oye, ¿y lo de RB2, eso qué? Eso todavía no sabemos. Pero ya sabes, usted regístrense y ya sabes. ¿Ya se registraron, muchachos? ¿Ya, tíos? Yo espero una gira, muchacho, pero pues todos creo que esperamos una gira, aunque sean cinco. Mira, si las Spies pudieron... Pues mira, hay después. Ya sabes que Scandala tiene la primicia después. Oye, muchas gracias Neta por esta plática. Sí me gustaría acabar con esta pregunta. ¿Qué le dirías a todos esos niños, chavos que tienen... Digo, son otras generaciones, ¿no? Ya en TikTok vemos que celebran la diversidad. Ya incluso ya no se ponen etiquetas. Pero todavía hay mucha gente de nuestra generación, de generaciones arriba, que incluso siguen en el clóset, ¿no? Que incluso siguen estigmatizando a una persona que vive con VIH, que siguen negándole vivienda a una persona trans, ¿no? No se diga la gente no binaria que piensa que no existen. Incluso la bisexualidad, ¿no? ¿Qué le dirías a todas esas personas que están... Que no han tenido la dicha de salir del clóset, de ser quienes son en este momento? ¿Qué palabras les dirías? Pues mira, hay una frase que a mí me dejó muy marcado a La Casa de las Flores, el personaje de Pato, que decía, prefiero morir en libertad que vivir en una mentira. Y creo que esa frase para mí... Número uno, a mí me vendió el personaje esa frase. Y creo que es muy cierto, por lo que yo he vivido, la libertad no lo pagas con nada. Sí puede ser que se te cierren muchas puertas, sí puede ser que mucha gente te rechace, pero ganas tú. Siempre ganas tú con tu libertad. Siempre ganas tú, tu persona, y lo que te va a fortalecer. Entonces yo creo que la libertad es algo que los seres humanos nacemos con eso. Entonces, el poder recuperarla y hacerla tuya sí te puede generar muchos problemas, pero definitivamente es algo que vale la pena. Oye, Tío, yo te quiero dar las gracias por abrirte, por tu primera masturbación que nos dijiste aquí a los ocho años, nueve años, nueve años. No, ya fuera de broma, gracias por estar en Escándalas. Siempre es un gusto platicar contigo. Y a mí sí me gustaría decirle a toda la gente que este chamaco tiene un corazonzote. es de las personas que, que en verdad, y te lo digo aquí, te voy a dar unos cebollazos, pero te admiro mucho. Desde antes de conocerte, creo que nos seguíamos, antes de conocernos, nos empezamos a seguir y luego empezamos a platicar. Hemos, de este lado, congeniado en muchas cosas y la verdad me gusta verte feliz y creo que eres un chavo súper talentoso. La gente te quiere mucho y todo lo mejor para lo que venga, mi Cris, te adoro. Y pues, bienvenido, bienvenido. No, no, no. Gracias por invitarme. Siempre es Escándalas. Gracias por invitarme y pues esta fue mi historia en J.R. y pues esta fue mi historia en J.R.